Hola amigos hoy es un día triste pero bueno, porque bueno, la comunidad de youtube o los youtuber como lo es mi caso y el de muchos mas se unió, no para apoyar un niño que buscaba fama, como algunos envidosos, lo dicen, sino que le hizo el mejor regalo, que el nunca olvidara si me importan donde este y con quien este, yo se que desde el masaya escucha todo lo que hicimos por el, darle la oportunidad si a alguien mas que famoso es una inspiración para gente que no cesariamente queria ser youtuber, sino a la gente que como el padre se una enfermedad y que por eso terminan frustrándose, y algo que valora de el es que, a el nunca le importo si tenia cancer o su cuerpo se anda descomponiendo, si no quiso enseñarnos que nada en la vida debe quitarte esa felicidad, y por eso demosle la bien mirada a su nuevo hogar que es el masaya, haciendo que su canal llegue a los 10 millones de subs, en la descripción tendran su canal para lo sigan y le hagan el ultimo regalo, y antes solo les dare una pregunta, si les dijeran que solo tiene un año de vida que habían antes su muerte, bueno eso es todo gente, bueno nos vemos chao. Chau.